¿Qué es la mercantilización? No tiene que ver con que tiene que vivir o no tiene que vivir o hay que vender o no vender la obra o el producto, sino que sólo se haga para eso, ¿no? La idea de mercantilización en realidad lo que rompe es el sentido del para qué. Se piensa más a lo que se produce en términos de su valor de cambio que en términos de su valor de uso, para usar una terminología tradicional. O sea, en la medida en que entonces se produce en función del intercambio, hay mercantilización. Otra cosa es que alguien haga su obra, pinte o haga filosofía, como es mi caso, o escriba y después, obviamente, tenga que vivir y venda su obra. Pero la discusión es cuál es el objetivo de esa venta. Me parece que en ese sentido la mercantilización lo que está mostrando es que hoy el arte fue perdiendo una de sus facetas originarias y se fue volviendo, más que nada, una herramienta más del consumo cultural y del acrecentamiento, digamos, del capital, ¿no?, por decirlo de un modo un poco marxista, ¿no?, pero más en esa línea. Bueno, este, y vamos a arrancar con el debate, que es el poder, este, y vamos a escuchar un audio para eso. ¡Abre la caja! ¡Que contiene la espada del poder! Pero, si esta es mi espada, la perdí en batalla con los hombres serpiente, no posee gran poder. No, pero tú sí, lo descubriste en tu viaje, demostraste coraje, sabiduría, gentileza y fuerza. Todo está en ti, Grisco, tú tienes el poder. Siempre fue así. He-Man, te amo, He-Man, te amo, este, te extraño, creí en vos. Estaba un poco grande yo cuando a Dan He-Man, pero igual me encantaba. Este, ¿quién tiene el poder, no? Y acá, este, fíjense que en este, en este corte que hicimos de He-Man, aparece la idea de quién tiene el poder, ¿no? El poder está siempre como investido por una subjetividad. Hay un sujeto que tiene el poder o que ejerza el poder. Y me parece interesante, y otra cosa, perdón, que se plantea ahí en el extracto es que el poder tiene que ver con la sabiduría. Interesante el planteo como para iniciar nuestro debate, porque en general se asocia más la cuestión del poder a la fuerza, a la fuerza física, ¿no? Y no tanto al saber. Obviamente, cualquiera que haga un poco de teoría, de filosofía o de alguna ciencia social, viene elaborando la cuestión del poder desde otra perspectiva. Pero desde el sentido común, el poder se suele asociar más a la fuerza física que a la sabiduría. Y me parece interesante marcar esta asociación permanente entre el poder y la verdad, o el poder y el saber, que es uno de los lugares donde se juega, tal vez, el poder más eficiente, que es aquel que logra instalarse, instituirse, invisibilizarse, y por eso naturalizarse y normalizarse. El poder que logre todo eso, bueno, hay que temerle, ¿no? Porque ha entrado ya entre nuestros huesos. Tengo acá en Twitter un montón de mensajes, pero me detengo en Ariel Barbosa, que ante la pregunta ¿qué es el poder? Escribe esto, miren qué copado, qué interesante el planteo como para pensarlo. Dice Ariel esto, ¿qué es el poder? Si te contesto, lo tenés. Tremendo, ¿no? Porque para Ariel, digamos, en todo hay una relación de poder. Algo que nos ilumina muy bien la obra de Michel Foucault. En todo hay ya de por sí un ejercicio de poder. E inclusive en la pregunta, me dice Ariel, ¿qué vos haces? ¿Qué es el poder? Yo contestando, estoy entrando en lo que vos me estás desde tu poder exigiendo, que es que te conteste. Y Ariel, y Ariel, dice que no va a contestar para no entrar en este juego de poder. Pero ¿cómo dice Ariel que no va a contestar para entrar en el juego del poder? Contestando. Así que Ariel, me contestaste. Tengo el poder. No sé qué voy a hacer con el poder. Vamos a escuchar, primero vamos a escuchar algunos mensajes. Nos quedan algunos mensajes sobre el arte, pero los vamos a dar en el inicio del cuarto bloque. Parece que generó algún tipo de reacción, las reflexiones sobre el arte. Pero vamos a escuchar un mensaje sobre el poder ahora. Hola Darío, ¿qué tal? Te habla Elena de Temple. Bueno, para mí el poder es la capacidad de influenciar sobre el entorno. Es lo contrario de la impotencia. Ahora, el poder puede ser de tres clases. Puede ser por medio de la fuerza, coercitivo, el utilitario, donde nosotros intercambiamos, tenemos algo para intercambiar con los demás. O el poder que se basa en el principio moral. O sea, puede ser la honradez, un montón de cualidades morales que pueden influenciar en nuestro entorno a las personas que tenemos en nuestro entorno para bien, ¿no? O sea, dejar en la vida una influencia por la cual nos van a recordar, como estas grandes personas que en la historia han influenciado en su entorno, han cambiado por ahí a la sociedad y hoy los recordamos así. Hay para mí esos tres tipos de poder. Elena venía a conducir el programa conmigo. Maravilloso, maravilloso. Me encanta el planteo, ¿no? La relación de transformación del entorno. Y algo, no sé si se detuvieron a escuchar el desarrollo conceptual que hace Elena, que es muy pertinente cuando encuentra como un límite dilemático en si esa transformación del entorno es para bien o para mal. Porque esta es la relación entre el poder y la moral, como decía Elena, que no queda claro. O sea, el que tiene poder logra transformar el entorno. Ahora, la discusión de si lo logra transformar para bien o para mal, bueno, la vemos todos los días en nuestro país, en las discusiones políticas que hay sobre la mesa. Lo que uno ve como una transformación hiperpositiva, del otro lado lo ven como una transformación hipernegativa. O sea, que cuando se lleva la discusión sobre el poder al terreno de la moral, la discusión se desplaza a otro lugar. Está claro que formalmente el poder implica transformación. Ahora, ¿con qué lo tenemos asociado? ¿Con una transformación de sometimiento o con una transformación de emancipación? Porque sólo desde el poder que sea se puede generar una emancipación, pero con ese mismo poder se puede generar un sojuzgamiento. El límite es delgado, muy delgado. Nos dice Twitter, Juan Agosto, hola Juani, lograr que otro haga lo que querés. De nuevo la presencia del otro. O sea, el poder es siempre una acción para con un otro. Y en el caso del tuit de Juan Agosto, digamos, tiene que ver con una voluntad que somete a otra y que hace que el otro se condicione, se acomode a lo que uno pretende. Este es un tipo de poder muy especial. El poder que por ahí más estamos acostumbrados a mencionar en la cotidianeidad. Y que tiene que ver con esto, con un otro y con la cosificación del otro. El hacer del otro un objeto para mí y para mi voluntad, para mi deseo. Para mi, inclusive les diría, para la expansión de mi yo. Dice Snowwall Input. Mientras más invisible mejor. Y tal cual, ¿no? O sea, no hay poder más efectivo que aquel que no se ve. Y que uno asume como algo propio, como algo obvio. Y totalmente despojado de ese elemento, digamos, más bien sometedor o explotador. El elemento, si quieren, más político, ¿no? La despolitización de muchas acciones tiene que ver con dejar de lado la cuestión del poder y asumirlo como algo natural. Dice Ricardo Emilia, la capacidad simbólica de crear mundo. Muy bien, ¿no? Acá hay un poder ya puesto en la creatividad. Y claramente eso marca una diferencia entre el ser humano y el resto, digamos, de la naturaleza, ¿no? Como que lo propio del ser humano es su capacidad de poder, o sea, su potencialidad. Su posibilidad. Poder es posibilidad. Y el hombre, el ser humano, es básicamente un ser que está completamente abierto a sus posibilidades. O sea, somos primero poder en el sentido de que podemos ser y hacer una cantidad importante de cosas. El verbo poder está mucho más enraizado en nuestras acciones cotidianas que la idea de poder más política o económica, más social. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con las posibilidades de realización. Ese poder que está limitado y que sin embargo siempre quisimos atravesar ese límite, como bien cuentan los relatos religiosos, los mitos griegos, siempre en el origen hay una lucha de poder entre el ser humano y sus dioses. Y esa lucha de poder no es una lucha para ver quién domina el cielo, es una lucha del hombre para ver hasta dónde puede, fundamentalmente, si puede resolver su principal imposibilidad, que es tener que morir. Nos vamos a la tanda y volvemos en dos minutitos. Gracias Gustavo Simón por tu tuit. Dice, salís bien Standriver, arrancaste medio roto, pero levantaste al toque, toque con K, me encanta, voy a escuchar T, arte con mayúscula. Bueno, un creativo. Gracias Capitán Queruso, qué lindo que escribas. Dice, pará loco, esto es Twitter, no da para andar pensando. Bueno, hay que discutir qué es pensar, ¿no? Esta filosofía que hacemos hay que ver con qué tipo de pensamiento y utilitarismo tiene que ver. Tenemos un montón de llamados, vamos a escucharnos, quedaron dos o tres sobre el arte, vamos con los llamados seguiditos. Hola Darío, quería dar mi opinión, Patricio de San Martín. Con respecto al arte, remitiría, desde el punto de vista psicoanalítico, el rasgo unario, o sea, al principio del lenguaje, eso es lo que no se puede entender. Por eso habría que explicar un poco la teoría de Lacan, todas sus huelteretas. Sería el rasgo unario a lo que remite, y es lo que no se puede entender, lo que nunca queda afuera, lo que no se termina de escribir. Hola Darío, habla otra vez Elena de Tempel, y hoy estoy como loca con los temas. Bueno, ahora sobre el arte. La pregunta de para qué sirve el arte es una pregunta burguesa de por sí, que responde al consumismo. Y para eso yo recomiendo leer el libro de Teodoro Adorno, Teoría Estética, que dice, La experiencia artística solo es autónoma cuando rechaza el paladeo y el goce. El camino hacia ello atraviesa el hito de desinterés. La emancipación respecto a los productos de la cocina y la pornografía es irrevocable en el arte. El observador de arte debe desaparecer en el hecho artístico. Y además, la necesidad de arte tiene algo complementario, que es algo así como ser un encantamiento para desencantados. Eso dice Teodoro Adorno. Gracias. Sí, el análisis sobre el poder, desde mi modesta opinión, y me voy a dirigir al poder laboral, por lo general es arbitrario, excluye, sojuzga, somete. En cuanto a la belleza del arte, habría que recordar que no todo lo que se ve depende de cómo se mire esta la belleza. No en lo que se ve, sino en cómo se mire. Y el arte, si me sirve para cuestionarme, para transformarme, para sensibilizarme, cumplió su objetivo. Sobre todo el arte teatral, que es el más directo al público. Pero en general, el arte es así, enriquece, se observa, no se utiliza. Cristina de las Cañitas, un abrazo grande, Darío. Gracias. Bueno, qué lindo. Qué lindo escuchar sus opiniones. Qué lindo ver que esto los moviliza como para pensar, como Elena, que fue a buscar la teoría estética de Adorno y citó un fragmento muy pertinente acerca de la inutilidad de la pregunta por la utilidad del arte, que está buenísimo, digamos, la filosofía me parece que provee la posibilidad de parar en un momento del día, pensar estas cosas, pensar los fundamentos, aunque no lleguemos a ningún lado, digamos, no se trata de llegar, se trata de marchar, ¿no? Y de que la marcha no sea una marcha utilitaria, justamente no tenga un sentido último que hay que alcanzar sí o sí, sino poder generar estos diálogos y que empiece a fluir la palabra, ¿no? Que cada uno, desde lugares diferentes, pueda realmente romper con las ideas por ahí canónicas o que se nos instalan como, este, de modo hegemónico y poder tener nuestro punto de vista, este, cuestionarnos, preguntarnos, abrirnos incluso a lo que no sabemos, ¿no? Este, y plantear también esa perplejidad. Acá aparecen muchos mensajes sobre el poder, muchísimos. Hay como una línea que siempre hacen del poder una relación para con un otro y es una relación en general negativa, ¿no? Dice Mariano, este, es una situación de dominio y control sobre otra persona. María Fernanda de Paula dice, todos tenemos nuestra cuota de poder y todos abusamos de él, ¿no? ¿Qué sería tener un poder sin abuso? ¿Qué sería ejercer un poder sin abusar de un otro? Desde el momento en que uno siente que puede sobre otro, ya me parece que de por sí hay, este, un exceso sobre el otro, ¿no? Y entonces hay una apropiación, este, habría que ver cómo pensarlo eso. El poder, dice Luis Alexis Leiva, es dominar la voluntad de otro y a su persona y a los recursos del mundo. Maquíllenlo como quieran, pero es eso. Nahuel Javier dice, la capacidad de hacer lo que quiero sin obtener consecuencias negativas al respecto. Miren qué vuelta que le encuentra acá Nahuel, ¿no? Es como el poder, este, está como puesto en una, en un doble esquema. Por un lado, su, de nuevo, el tema del abuso, de poder hacer lo que quiero. Digo, lo ligo al abuso por la falacia, ¿no? Que tiene la libertad individual ilimitada, que es pensar que ser libre es poder hacer lo que uno quiere. En especial falaz en la medida en que esa idea termina subyugando la libertad del otro. Entonces no puede postularse nunca como una definición universal, ¿no? Porque, digamos, desde el momento en que la libertad ilimitada mía subyuga la libertad ilimitada del otro, entonces ya no se puede postular como un concepto válido para todos. Y entonces es muy interesante el planteo de Nahuel porque dice, o pone el acento, sobre esa voluntad ilimitada que sometiendo al otro, sin embargo, no recibe consecuencias negativas. O sea, la clave es, en ese sentido, no solo articular mi sometimiento sobre el otro, sino además articular todo un dispositivo institucional para no ser castigado. Y entonces ahí el poder absoluto es un poder que avasalla cualquier tipo de restricción, o de pacto, o de posibilidad de sublevación, porque no solo arremete contra un otro, sino que arremete contra toda una institucionalidad que de algún modo garantiza el derecho de esa otredad. Muy interesante esto, para pensar el lugar de las instituciones en una sociedad. Gonzalo Forestelo dice, la capacidad de influencia sobre otros para dirigirlos desde su voluntad. Walter Moreno dice, habría que preguntárselo a este muchachito Foucault. El poder es dominio sobre la voluntad del otro con un fin determinado. Bueno, muchísimos mensajes más en Twitter, pero hay muchos mensajes telefónicos. ¿Escuchamos alguno? Darío, el poder es una ilusión que tienen los seres humanos que pueden tener autoridad, o gobernar, o hacer algo sobre las cosas. Está todo en manos del azar. Me llamo Rita, vivo en Villatrefo. Hola, hola, nuestro querido y extrañado profesor de los martes, profesor de filosofía. Para nosotros sí, para mí, al menos sos nuestro profesor de filosofía de los martes. Nos enteramos que estuviste en el sur, en el norte, primeramente, luego al sur. Y los jueves escuchamos la grabación, pero los martes hubo problemitas con la radio. Poder, uy, caramba, poder, el poder de la ley. Pero a mí lo que más me asusta es el poder judicial. El poder que tiene un juez para condenarme o absolverme. Qué poder, por favor. Es como la vida y la muerte. Nada menos que tiene ese poder. Bueno, ha habido una especie de, digamos, fluir de la conciencia que ha manifestado un poder hablar muy, muy bonito. Bueno, muchas gracias, no sé quién sos, por todas las cosas que dijiste. Acá estamos de nuevo, después de haber estado en el norte, en el sur, en todos lados. Me quedo con el primer llamado y la idea de poder como ilusión, ¿no? Digamos, es también, digamos, algo propio de la omnipotencia humana, creer que todo lo puede. Y me quiero remitir a ese poder más ontológico. Está claro que omnipotencia tiene que ver con la posibilidad de poderlo todo. Y el ser humano suele ponerse en ese lugar. Suele colocarse en un lugar de omnipotencia, de posibilidad de ir por todo, cuando en realidad no puede las dos cuestiones más básicas y originarias de toda existencia. No podemos producirnos a nosotros mismos. O sea, no elegimos nacer y aquí estamos. Y tampoco podemos vencer nuestra fecha de vencimiento. Que es que inclaudicablemente nos vamos a morir. Y esos dos límites a nuestro poder o a la omnipotencia no los queremos ver. Los tapamos y actuamos como si fuésemos eternos en las cosas que hacemos, en lo que hacemos frente a un otro, en lo que hacemos frente a la naturaleza. Tengo dos llamadas más. Sí, buen día. Soy Angélica de Bernal. Saludos para Darío y para las demás compañeras y compañeras que están ahí haciendo el programa. Bueno, el poder es la concentración del dinero en pocas manos, por ejemplo. Y por otro lado, se podría llamar poder a otra clase, ¿no? A otra construcción de poder que va más allá del dinero y de lo material, que podría ser el poder popular. El poder de formar, por ejemplo, la unidad latinoamericana, que está llegando a ser un poder también. Buenos días. Muchas gracias. Hola, buen día, Mariano. Para mí el poder... Bueno, yo últimamente estoy leyendo la Constitución Nacional Argentina. Ahí está el poder. Y las modificaciones que hacen todos los gobiernos, porque todos hacen modificaciones. Y la belleza... no sé, es efímera. O estás lindo un día, yo soy lindo. Bueno, un beso, chao. Sos muy lindo. Sos muy lindo por cómo hablas. Así que será efímero, pero en este ratito fuiste muy lindo. Se nos va el tiempo. Gracias por los últimos dos mensajes. Quiero leer un tuit de Rachel que dice... Puedo ser como Standriver y que las masas me reconozcan por mi intelecto y no solo por mis candorosas carnes. Rachel, mira. No nos reconocen por el intelecto, pero quedate tranquila, digamos que... Nadie reconoce a nadie solo por las candorosas carnes. Eso tiene que ver con la belleza del sistema, con las modelos que se ven en la televisión. Sos mucho más que una carne candorosa porque escribiste un tuit muy inteligente. Así que te queremos por tu inteligencia. Bueno, espero que haya quedado algo entre la belleza y el poder. Les agradezco a todos su atención, este mediodía hermoso que hemos pasado. Y nos vemos, nos escuchamos el martes que viene con más El Innombrable. Gracias Juan Monasterio. Gracias Daniela Stañaro. Mariana Collante. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.